Hola, hola mis queridísimos Pisces, ¿qué tal estáis? Espero os encontréis genial, soy Maribel y os doy la bienvenida a Pisces, un día más a este vuestro canal, a tarot, alma, guitarra. Pisces y mis amores, en el día de hoy estoy compartiendo lecturas y predicciones para todo este mes de mayo recién estrenado. Para mayo, en salud, trabajo, en amor, en economía, todo aquello que nos tengan que indicar mis guías espirituales y los vuestros y la simbología de vuestra taza de la maravillosa lectura gitana de los pozos del café, previamente rezada y ritualizada como se ha hecho toda la vida de Dios, al menos como lo hacían todos mis ancestros maternos. Muchísimas gracias Pisces por los likes y las visualizaciones que me regaláis en los vídeos, gracias por ese vuestro cariño, gracias a todos mis antiguos suscriptores y por supuesto gracias y bienvenidos también a todos los nuevos. A quienes no lo estéis, yo os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso, eso es importantísimo, como también que actives campanita en cada vídeo que veas para que así te lleguen todos. Cliques en la opción donde dice todas y así te llegarán todos los vídeos, te llegará todo el contenido que yo suba diariamente, no te perderás nada. Perdón, te recuerdo que son lecturas muy generales, por ello voy tomando solamente lo que te resuene, lo que tenga que ver contigo, amóltalo a tu situación, lo que no te esté resonando, suéltalo, déjaselo al universo. Son lecturas a tiempo divino. Comenzamos por todo aquello que tiene que ver con tu persona directamente, no con tu amor, no, no, con tu persona, contigo mismo, contigo misma, Pisces. Os recuerdo que estas predicciones a través de la lectura de café son para Pisces, Sol, Luna, Venus o Ascendente. ¿Qué llega para tu persona a lo largo de este mes de mayo? Bien, lo primerito que a mí aquí me están indicando mis queridísimos chicos y chicas de Pisces, aquí tengo noticias que tú vas a estar teniendo de un amor del pasado, de un amor del pasado. Bueno, alguien que reconoce que te sigue amando, que te sigue queriendo muchísimo y esta persona por fin se decide a venir a ti. Persona con muchas energías de agua pero también de tierra, me indican aquí. ¿Por qué viene Maribel? Pues muy sencillo, porque te sigue amando, ¿vale? Te sigue amando. Dicen aquí en tu lectura que algunos de vosotros tenéis descendencia, un hijo o una hija con esta persona, no todos, solo algunos de mis Pisces, ¿vale? Quienes no y quienes estéis en edad de tener descendencia aquí están indicando en todo momento que tu persona te va a estar pidiendo que quiere tener un hijo contigo. ¿Vale? Eso es lo primero que anuncian aquí para tu persona. Persona que en algunos de los casos tenía un vínculo sentimental con alguien más y no podía en ese momento, no podía en ese momento, bueno, corta, así tal cual. Ahora sí, lo ha hecho y ahora viene a ti. No para todos los Pisces, para otros tu persona, bueno, pues tal vez cogió miedo, dicen aquí que le daba miedo de, bueno, se sentía preparado o preparada en ese momento para una relación estable. Aquí dicen que probablemente te esté mandando un audio, ¿vale? Recojo esa situación, veo a la persona con el teléfono en la mano y lo veo, visualizo grabando un audio, sea chico o sea chica. En otros de los casos recibirás un WhatsApp, un mensaje. Veo más eso, más audio y mensaje, qué llamada es, esa es la situación que a mí me están plasmando porque como medio que soy, no solamente veo por lo que me está marcando la simbología de tu café, sino también por lo que me van indicando los guías, mis guías al oído y las escenas que me van plasmando, que me van poniendo enfrente. Dicen aquí Pisces, vais a estar poniendo en marcha un nuevo proyecto y además maravilloso porque te va a ir con unos éxitos y unos triunfos, vamos, no lo podéis imaginar. Dicen aquí que algunos ya habéis emprendido este negocio, esta empresa hace poquito, otros lo vais a estar haciendo a lo largo del mes de mayo y desde luego con un triunfo total y absoluto porque te va a dar muy buenos frutos, te va a dar muy buenas ganancias. Quienes estéis esperando por un empleo vais a estar teniendo noticias también a lo largo del mes de mayo, en algunos de los casos la primera quincena, en otros de los casos segunda quincena. Solos y solas que estáis muy desencantados en lo que tiene que ver con situación sentimental porque piensas que hasta ahora no has tenido ninguna suerte, que hasta ahora lo que has recibido han sido traiciones, lo que has recibido han sido decepciones de personas que no te merecían la pena. Ya como que lleváis un tiempo, ¿no? Con la situación del amor en inactivo. Dicen, bueno, pues esto ya se ha terminado, ¿vale? Te dicen mis guías, esto ya se ha terminado, piso, porque aquí llega de manera rápida e inesperada por su parte una persona con muchas energías de fuego y de aire. Y esta persona es alguien que viene para quedarse en tu vida y es alguien que te corresponde, que te corresponde por destino y tú a él o a ella. Sois pareja por destino o es tu media naranja o tu alma gemela, como tú quieras denominarlo, pistis, pero es alguien que viene para quedarse. Situaciones que tienen que ver con tu hogar o con el lugar donde tú vivas. Vivas en casa de un familiar, vivas en tu propio hogar, vivas en una habitación compartida, donde tú vives. Mucha precaución a quien metes en tu casa o si vives en una casa compartida, por ejemplo, cierra bien tu habitación con llave cuando no estés en la casa. Aquí dicen mucha precaución porque aquí hay una persona que de alguna manera te está observando, vivas donde vivas, pero en ese lugar donde tú vives, que te está observando para sustraerte algo, para robarte en una palabra. Y mucha precaución también a quien dejáis entrar en vuestra casa, ¿vale? Y no dejar objetos de valor, ni dinero, ni nada, ¿de acuerdo? Esto puede tener solución en el aspecto de que esto es evitable totalmente, si tú tienes cuidado, por eso te están advirtiendo. En cuestiones que tienen que ver con una vivienda, vosotros sabréis, mis amores, aquí te sientes también traicionado, traicionada, engañado, engañada. Ya sea con una vivienda de herencia o ya sea que una despareja, porque aquí dicen que otros, algunos de mis piscis, ha sido con una despareja. Que a lo mejor tú consideras que esa casa te correspondía a ti, se ha quedado él o ella en la casa y que a lo mejor te tiene que dar la mitad o que a lo mejor te corresponde la vivienda entera. Eso no lo estoy diciendo yo, digo aquí lo que tú consideras, lo que me están indicando los guías y lo que voy viendo en la lectura de cárcel, ¿vale? Entonces eso es lo que dicen, para algunos es un dinero, dicen aquí, lo que te tienen que repartir y lo vas a estar cogiendo, lo vas a estar, aquí dicen, te van a estar dando buenísima, buenísima suerte a lo largo de este mes de mayo, me pintan el número 17, me pintan también el número 10, el número 11 y el número 12. Números que te van a dar buenísima suerte en todos los aspectos. Fechas, también el número, si tú juegas algún juego de azar, pues ya sabes, si quieres lo puedes utilizar independientemente de los números a los que tú juegues. Situaciones que llegan a tu vida, quieras tú o no quieras, que tus ojitos las van a estar viendo. ¿Qué llega? Llega un cambio, por justicia divina, que dicen, vais a estar cerrando ciclo, me dicen los guías, lo puedo visualizar aquí en el café también, estar ahí cerrando ciclo kármico, mi queridísimo piscis, a lo largo de este mes de mayo, probablemente en esta primera quincena, ¿vale? Dice, la justicia divina está actuando totalmente a tu favor y está actuando entregándoles el karma que se merecen tus enemigos y contrarios. Indican que tú ya no te fías de nadie. Dicen aquí que algunas personas enemigas, hay dos o tres personas que a ti te han brujeado, que a ti te han hecho cosas. Y ahora la justicia divina se está encargando de devolverles esa inestabilidad que te han creado a ti, todos esos perjuicios. La justicia divina se está encargando de devolvérselo. Si tú tienes también, si tú tienes, no, si tienes, porque aquí me están clarificando que tú tienes algo pendiente también con la ley, algo que has puesto en manos de tu letrado o de la ley, dicen que esto va a salir a pedir de boca. Va a salir, si tienes un juicio pendiente, para gran parte de vosotros, piscis, a vuestro favor. Indican aquí mucha precaución con lo que tiene que ver con tu vehículo, con las multas. O con que te pare la autoridad y a lo mejor tú no hayas pasado esa revisión, que todos tenemos que pasar a nuestro vehículo y resulta ser de que te pongan una multa, ¿no? O te puedan incluso, si es algo más fuerte, retirada de carne. Muchísima precaución con esto. Mucha precaución también modera la velocidad. ¿Vale? Porque aquí también yo veo que algunos de vosotros, no para todos, te están advirtiendo, piscis, no tiene por qué suceder, pudiera ver y ten cuidado también en qué coches tú subes, en qué vehículos, no subas con personas que sean irresponsables, dicen aquí mis espíritus, dice aquí tu café, con personas que sean irresponsables a la hora de conducir, que no modelen la velocidad, que vayan haciendo el cabra, ¿vale? Como decimos aquí en España, y pueda haber a lo mejor un incidente y tú te veas ahí, no te pasaría nada, pero sí que yo veo aquí que tendrías que estar en una etapa, unos días, o una temporada, bueno, pues, llevando a cabo ese reposo, ¿de acuerdo? A lo mejor porque en un frenazo, lo que quiera que fuese, te hicieses daño en tu columna. O sea, mucha precaución. Son situaciones que se pueden evitar, mis amores. Lo que refiere a la salud, no veo situaciones graves, se ve que algunos de mis piscis tenéis pendiente una analítica, se ve que tenéis molestias en una muñeca o mano, otros en ambas manos o ambas muñecas, como siempre os digo, acudir a vuestro facultativo, esto es importante, y seguir al pie de la letra los consejos de vuestro médico. Viene aquí noticia de una persona del pasado, de una persona del pasado. Se va a estar comunicando, esta persona sigue flechadísimo, flechadísimo por ti. Bien, yo no veo, a ver, en algunos de los casos sí hay comunicación previa a su llegada, en otros de los casos no. Se persona de manera física en la puerta de tu hogar o donde tú trabajas, o en ese lugar que a veces tú vas a tomarte un refresco, un café, con tus amistades, o a comer o lo que sea, donde sabe que tú frecuentas. Es un lugar que sabe que tú frecuentas, ¿vale? Es lo que están indicando. Tu suerte y tu fortuna. Tenéis la suerte y la fortuna, uno de mis queridísimos piscis, totalmente descolocada, ¿vale? Hay una situación aquí que te preocupa, porque sabes que tienes tu suerte totalmente tumbada, todo se te ha truncado de la noche a la mañana, ¿no? De un tiempo a esta parte, entonces dicen aquí que esto tiene fácil solución, que esto se va a estar resolviendo. Bueno, indican aquí que algunos de vosotros estáis ahorrando, ¿no? Terminando de recopilar una cantidad X de dinerito para darla o para invertirla, hacer alguna inversión o para darle una entrada de una vivienda en propiedad, o para comprar un terrenito y empezar ahí a edificar poquito a poco. Otros para emprender un proyecto por cuenta propia. Si tú estás esperando un puesto de trabajo, algunos de mis piscis tendréis noticias de dos sitios que te van a estar llamando, seleccionando, tendrás ahí que saber elegir. A ver, aquí hablan también para otro grupo de vosotros de una persona con muchas energías de agua, su ascendente en agua, en cáncer piscis o en escorpio. Algo que se cortó, algo que se rompió, ¿vale? ¿Lo esperaras tú o no lo esperaras? ¿Rompiera la otra persona o rompieras tu piscis? Esta persona viene a ti. Igual que esta situación se cortó y lleváis mucho tiempo en desconexión con este amor, esta persona viene a ti. ¿Vale? Porque aquí la justicia divina también está elaborando, trabajando para ti y para esta persona. Y aquí dicen también que un ser querido tuyo que está en el cielo, uno de tus ancestros, en algunos de los casos es hombre, en otros de los casos ve hombre y mujer, ¿vale? Porque aquí estos espíritus se están encargando de que esta persona, de iluminarlo, de darle luz, de aclarar situaciones que estaban ahí muy turbias, de personas que lo habían malmetido, en otros de los casos hay alguna porquería hecha, alguna brujería. Y aquí dicen mis espíritus que esos seres de luz de tu familia que están en el cielo han hecho de que eso se descubriera y tu propia persona de interés lo ha descubierto. Esta persona viene a ti, esta persona se queda en tu vida. Yo tengo que decirte a ti si es que esta persona está locamente enamorado o enamorada de ti porque así me lo están mostrando aquí, porque así me lo están corroborando mis guías espirituales. ¿Vale? Para quienes eso se aplique desde luego, no para todos, sí para algunos. Entonces, ya digo, esta persona con muchas energías de agua, independientemente de que tenga el horóscopo que tenga, es igual. Pero puede tener en agua su ascendente, o su sol, o su luna, o su venus, etc. Se equilibra la economía para mis queridísimos piscis. Vais a estar teniendo una noticia, más bien hacia la segunda quincena de este mes de mayo, ¿vale? Una noticia que te hará dar saltos de alegría. Porque una situación que tiene que ver con favorecer a tu economía, que está viniendo muy lenta, muy despacio, sea que trabajes por cuenta ajena o por cuenta propia, me es indiferente, pero esta situación se pone en movimiento. Sea de un juicio que has ganado y que te tienen que pagar, sea de una herencia, sea de un dinero, sea de unos atrasos que te lleva a una expareja, de lo que quiera que sea. Sea una solicitud, dicen mis guías, que algunos de los piscis echaron solicitando una ayuda. Lo que quiera que sea. Pero aquí tú darás saltos de alegría, porque esa situación se te comunica, se te comunica vía escritura. Es decir, recibiendo una carta por correo ordinario o un email vía escritura, se te comunica que eso lo tienes resuelto. Y de ahí, esto va a suponer coger el dinerito, piscis. Mis amores, muchísimas gracias por vuestro cariño, es recíproco. Piscis, si te ha gustado el vídeo, yo te invito a que me regales ese like, esa manita para arriba y a que lo compartas. Con ello le ayudarás muchísimo al canal, también a mí te estarás ayudando tú, porque así yo podré seguir diariamente ayudándoos a vosotros. Con las predicciones, con los rituales, con los interactivos, con los mensajes colectivos, con los horóscopos mensuales y semanales, etcétera, etcétera. Os quiero, piscis, os deseo un mes de mayo maravilloso. Os envío besitos, luz y bendiciones. Chao.